Previo a la temporada invernal de cada año, las autoridades de salud registran un incremento en los casos de infecciones gastrointestinales, por lo que en el Sistema Básico de Salud Integral de Usurután, ejecutan acciones para mantener estas cifras controladas. También estamos realizando a través del equipo de saneamiento ambiental, la verificación de la calidad del agua potable, la verificación y utilización de la manipulación de alimentos y que estén certificadas las personas que están elaborando los alimentos que día a día consumen nuestra población. Así que, aparte de eso, también reforzamos las estrategias del manejo de las enfermedades gastrointestinales por medio de nuestro personal médico. Las autoridades de salud detallaron que existe un incremento en estas acciones en las últimas semanas, pero que las cifras no son alarmantes, por lo que también fortalecen la educación en la manipulación adecuada de los productos alimenticios. Siempre la población es más vulnerable y eso es a nivel mundial o nacional, son los extremos de la vida. En este caso, los menores de edad y los mayores de 60 años o que tengan alguna enfermedad crónica adyacente, puede ser diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal, son las personas que siempre se ven más afectadas y son por las personas que nosotros enfocamos más nuestro trabajo de educación en este tipo de personas. Estas acciones son de carácter preventivo, pero manifestaron que también depende de las medidas que implemente la población usuruteca para mantener estas cifras en índices bajos. Informo para Noticieros Sucesos, Arof Martínez.